¿Eh? El tipo esta afuera No, 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 no esta aqui Tengo otro Tengo el otro aqui Mario cubra aqui atras Que no me suban, que había otro en el edificio El tipo viene el gato Olvídate el gato compadre, esta de tranquilo Tenemos esta gente rotando contra la tormenta, esperate un segundo Yo creo que el tipo que responde A mi no me va a dar tiempo para mis armas, dale Debajate Murió Es para el globo a la derecha, es para donde vamos No, no, no da tiempo, no da tiempo a coger el globo Ya voy a coger la motico No, 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 no da tiempo A mi noome Esto va a dar un cacito de cosas Eh, esto es la TACU No vas a mierda Coño Cuidado hom Estan aqui arriba bro, estoy fajado, ustedes no miran, ustedes no escuchan Ah, es que estoy... Después me dicen Enemies on the move Está bien Yo estoy escuchando a alguien, no lo puedo hacer ¿Eh? Estan arriba Fajado Esa Están aquí ya sé de ño Yo, si estás jugando tipo ese, no lo he Dale para allá Pocones homenue aquí Voy por el LUDO Cuidado Ah, aquí dicen, ya los ruidas, si Si, ya me están disparando incluso Aguanta tú No me Ando raso, raso de vida Me dio, me dio, me dio ¡Pinga, pinga, pinga! Rotamos derecha, rotamos derecha, rotamos derecha Derecha, derecha, loco, derecha Que habla de español Que habla de español Que habla de español, pero son mexicanos o algo así Son peruanos, algún lado de todo Está acá, rota por aquí y por esta partecito Oh, tengo No se le llama esto, compadre Tengo... Mira, ahí están, ahí están, ahí están Nada Baje otro acá No va a ser, brother Baje uno aquí, baje uno Baje otro, remate otro, remate otro acá Donde Mármame, martame, martame Los sueños de los tíos se Donde, ¿de donde? Tendré aquí, adelante tengo aquí Estánager seriously